Bueno gente, hoy vamos a hablar sobre la precisión de los flexómetros. Las cintas de medir se clasifican de acuerdo a su precisión en tres clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Los flexómetros solo vienen clase 1 y clase 2, como ya les dije en un video anterior, que aquí les dejo el enlace. La idea de este video es complementar la información de este video capítulo por capítulo. Y vamos a empezar por la precisión. Aquí les muestro la tabla de las tolerancias de precisión de cada una de las clases de cintas métricas que existen. Las cintas clase 3 se utilizan principalmente para cintas de medir de largas distancias, como los decámetros. Pero vamos a hablar entonces hoy de los flexómetros clase 1, los flexómetros más precisos que hay en el mercado. ¿Listos? ¡Oxport! Los flexómetros clase 1 los podemos conseguir de 3 metros, de 5 metros como este, o hasta más grandes como de 8 metros. Lo que yo no he visto y creo que no existen son flexómetros clase 1 en sistema métrico imperial, es decir, en pulgadas. La verdad, nunca, no he visto el primero. No me atrevo a asegurar que no existan, pero seguramente no existen porque el sistema métrico imperial no es un sistema muy preciso para medir. Para mí, con un flexómetro de 5 metros clase 1 es suficiente. Flexómetros más grandes, yo la verdad no les veo utilidad alguna. Dado que estos flexómetros son muy buenos para hacer levantamientos, pero tienes que tener en cuenta una cosa con los flexómetros. Los flexómetros son herramientas de precisión media-media o media-alta. No son herramientas de alta precisión. Existen tolerancias en milímetros y por eso es que todo lo que midas con flexómetros diferentes te van a dar diferentes medidas en milímetros. Si ya te da diferente medida en centímetros, bota alguno de los dos flexómetros porque es terrible. Es más, ni siquiera los láseres para medir son de precisión alta. Tienen más o menos la misma precisión que un flexómetro normal. Y muchas veces hasta menos. Los de más precisión obviamente son los más costosos, que son los que tienen luz verde. Los de luz roja no son para nada precisos. Sí son muy útiles y muy rápidos, pero por ejemplo, ese tipo de flexómetros tienen un problema. No son capaces de tomar medidas en cubiertas inclinadas. Por ejemplo, cuando tú apuntas a una cubierta inclinada, te da siempre error. Creo que hasta con los verdes da error. Y tampoco es muy bueno que nos obsesionemos con el tema de la precisión. En construcción manejamos ciertas tolerancias en cuanto a medidas, pero esas tolerancias son de milímetros. Ya si hablamos de centímetros, hay algo mal. Entonces, por ejemplo, utilizar un flexómetro clase 1 para hacer el levantamiento de una casa completa, eso no te asegura que te va a quedar más preciso. Con un flexómetro clase 2 lo puedes hacer perfectamente. Para lo que sí son muy útiles, es para hacer levantamientos de pequeños espacios o nichos en donde pueden ir closets o muebles, que es para lo que utilizo yo este tipo de flexómetros. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, para hacer este tipo de levantamientos, este es el levantamiento de un espacio donde iba un closet. Aquí lo vemos en planta y aquí lo vemos como en una especie de perspectiva. Entonces, uno tiene que tomar siempre tres medidas. Abajo, en el medio y arriba, para poder mandar a cortar las piezas y nos quede lo más exacto posible. Aquí les muestro una foto de cómo quedó este closet. O para hacer levantamientos de escaleras, por ejemplo. Ahora, el hecho de que tengas un flexómetro clase 1 no te garantiza que vas a tomar medidas precisas. Para tomar medidas precisas, tienes que aprender a utilizar muy bien la herramienta y utilizar todas las facilidades que los flexómetros traen. Entonces, por ejemplo, no debes nunca tomar medidas con la cinta doblada. Eso te quita precisión. Eso te roba milímetros a la hora de tomar medidas. Esto se hace mucho para tomar medidas en altura o para tomar medidas internas. No es recomendable hacerlo. Si lo que buscas es precisión, si necesitas tomar una medida rápida, no hay ningún problema para calcular cantidades de pintura o ese tipo de cosas. Pero si ya lo que vas a hacer es algún tipo de construcción o algún tipo de mueble, este tipo de técnica no te sirve para ese tipo de toma de medidas. También puedes aprovechar que muchas veces las carcasas de los flexómetros tienen la medida del ancho de la carcasa para que tomes medidas más fáciles en altura, apoyándola en el piso, o medidas internas apoyándolas contra la pared o contra lo que puedas apoyarla, sacas la medida y le sumas el ancho de la carcasa. Lo mismo, utilizar el gancho. La largura del gancho sirve para tomar medidas externas si lo jalas e internas si lo empujas. Todo ese tipo de cosas son las que te ayudan a tomar medidas de la forma más precisa posible. Por eso en esta serie de videos voy a sacar uno específicamente de cómo marcar y tomar medidas de la manera más precisa posible con flexómetros. En el momento en que esté listo te va a aparecer aquí o aquí, porque la verdad no me acuerdo en cuál de los dos lados es que aparece. Otro consejo que te doy a la hora de tomar medidas es que no utilices diferentes flexómetros para sacar la misma medida. Cuando inicies con un flexómetro, termina el trabajo con ese flexómetro, o por lo menos la jornada laboral con ese flexómetro. Porque vuelvo y te repito, tampoco tenemos que obsesionarnos con el tema de la precisión, pero tampoco podemos relajarnos. 5 milímetros de fase son admisibles, pero ya un centímetro, un centímetro y medio, dos centímetros, ya no, ya esos son un problema a la hora de construir. Este flexómetro es de la marca Tajima, es una marca japonesa, que precisamente los japoneses son los maestros de la precisión y el detalle. Es más, repito lo dicho, obsesionémonos con la precisión. Aprendamos de las culturas orientales. Nosotros, la cultura occidental, estamos obsesionados con la eficiencia y la rapidez. En la cultura oriental, aparte de la eficiencia y la rapidez, están obsesionados con el detalle, la precisión y la perfección. Entonces, repito lo dicho, empecemos a obsesionarnos con el tema de la precisión. Hay otras marcas que venden esta clase de flexómetros, la verdad no me acuerdo en este momento. Lo que sí te puedo decir es que las marcas más comunes, como Stanley, Lufkin, Pretool, Beewald, etc., 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 no producen flexómetros clase 1, solo producen clase 2, que son el 99.9% de los flexómetros que consigues en el mercado. Los flexómetros clase 1 no los vas a conseguir en una ferretería. Se consiguen en tiendas especializadas de herramientas o por internet. Por internet sí son muy fáciles de conseguir y, como te digo, suelen ser costosos, pero valen la pena. Por último, quisiera saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre esta clase de flexómetros? ¿Los has utilizado? ¿Sabías que existían? O si tienes alguna información que pueda complementar esto que les estoy contando, en la caja de comentarios puedes opinar y darnos tu punto de vista. Y si te ha sido de utilidad la información que está en este video, te agradecería un like. Y si también te gusta el contenido que estamos realizando, suscríbete al canal. Ah, y siempre se me olvida decirles, todas estas herramientas que yo les muestro en el canal, las compro yo. Ninguna marca me patrocina, ni nada por el estilo. Yo simplemente las compro, las uso y les doy mi más sincera opinión. Por eso siempre trato de hablar de manera genérica y no de marcas específicas. Aunque muchas veces sí hablo de las marcas, porque pues me llaman la atención. Pero es muy importante para mí que tengan claro que yo no estoy patrocinado por nadie. Ahora, tampoco me molestaría que lo hicieran. Todo el que quiera enviarme herramientas para que las pruebe y les cuente mi opinión, desde que no me pongan ningún tipo de censura, lo voy a hacer con mucho gusto. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Post, post!